Aprendimos a quererte De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo Santa Clara Se despierta para verte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Toma un revolucionario Te conduce a nueva empresa Donde espera la firmeza Donde espera la firmeza De tu abrazo libertario Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Seguiremos adelante Como junto a ti Como junto a ti seguimos Y con fidel te decimos Y con fidel te decimos Hasta siempre Comandante Comandante Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu presencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara 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 Comandante Che Guevara